El expresidente de la Cámara de Senadores, Roberto Gil, anuncia que se postulará como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que viajará a Florida este domingo para examinar los daños del huracán Milton, que dejó una senda de destrucción a su paso y por lo menos 16 personas fallecidas, inundaciones y millones de personas sin electricidad. El serbio Novak Djokovic le dedica unas palabras a Rafael Nodal, después de que éste anunciara su retiro de las canchas. Sean Diddy Combs será juzgado por tráfico sexual y asociación ilícita a partir del 5 de mayo del 2025, dijo el juez Arun Subramanian durante la tercera comparecencia del magnate del hip-hop Combs de 54 años se declara inocente. ¡Suscríbete!